Santiago de Cuba con dos victorias tiene grandes posibilidades de quedarse en la primera división en el deporte de la malla alta. La sexta plaza se definirá este martes entre Villaclara y Santiespíritus con una sonrisa y un descalabro respectivamente en el último día de la ronda final de todos contra todos. Los cuatro que discuten medallas tienen el camino complicado. Matanzas le ganó 3-1 a Pinar del Río. Los pinareños perdieron muchos saques y fallaron en el recibo, oportunidad aprovechada por los matanceros para rematar duramente. Ambos entrenadores ofrecieron sus declaraciones. Nuestro equipo ha ido con un paso estable en esta competencia. Hemos tropezado con los equipos que más jugadores tienen hoy en la Escuela Nacional. Nosotros nos enfocamos en un trabajo como equipo y estamos luchando, estamos luchando, todavía estamos en competencia. En este momento los cuatro equipos que estamos en la final, los cuatro equipos estamos parejos. Ellos últimamente empezaron muy bien, tenían buena preparación y ahora ellos se han cansado un poquito y entonces ahora nosotros estamos todo el mundo parejo en este evento nacional. El juego más deslucido del día resultó el último entre La Habana y Guantánamo. Los resultados lideran la final con dos victorias y empate a uno quedan Pinar y Matanzas. Este miércoles se enfrentarán La Habana y Pinar y Guantánamo Matanzas. Verdadero dolor de cabeza para decidir los medallistas de plata y bronce porque virtualmente los ciraldillos tienen el oro en el pecho. Emilio Orquiz y Brita García Alberteris, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.